Bueno, vamos a una de las noticias del día, se lo habíamos adelantado. La muy buena noticia de este jueves, de este 24 de diciembre, tiene que ver con la recuperación de la nieta 120. ¿La nieta de quién? De Chicha, Mariani. Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Si te parece, Silvia, empezamos a contar la historia. Y la foto que veíamos data de 39 años. Ella es María Isabel Chicha de Mariani, la abuela que durante estos 39 años buscó abnegadamente a Clara Anaí, que fue apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida. Y desde entonces Chicha, una de las fundadoras y expresidenta de Abuelas, no cejó en su búsqueda. Luego de dar con Clara, se realizó un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico, que una vez finalizado estableció el vínculo con una exactitud del 99,9%, lo cual no hay dudas. Clara Anaí, de 39 años, fue perseverante en encontrar el modo de llegar a su abuela y asegurar, mediante los estudios genéticos, su vínculo biológico. En pocas horas, ese vínculo adoptó las modalidades más afectivas y de alto compromiso amoroso. Esto lo destacó la Fundación Clara Anaí en su informe. Anaí había desaparecido en el transcurso de un operativo del Ejército en la ciudad de La Plata. Allí funcionaba una imprenta de montoneros. En el operativo participó, en aquel entonces, el coronel Ramón Kams, ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo decíamos, un equipo de Visión 7, comandado por Eduardo Salín Sade. Hace muy pocos minutos, en la ciudad de La Plata, lograron realizar una entrevista exclusiva con Chicha. La compartimos. El mundo, de repente, se puso derecho. De repente, uno dejó de sufrir por lo que ve por acá, por allá, y lo que recibe y lo que lee. Y hoy me siento una mujer sumamente feliz por haber encontrado y tenido aquí a mi lado a mi nieta, Clara Anaí, parece mentira decir que tenerla aquí a mi lado. Y por toda la recepción de ustedes y el cariño demostrado por todo el público y toda la gente que llaman sin cesar, vienen. La verdad me tiene muy emocionada y estoy tratando de sentirme fuerte, de hacerme fuerte, de creer que estoy muy bien, que lo voy a soportar. Porque no es fácil recibir semejante regalo de arriba, ¿no? De arriba no, la lucha que hiciste. La lucha. La lucha. Regalo no hay, la lucha, Chicha. No, no, yo creo que hay un regalo. Marcando un camino. Creo que también hay un regalo porque tengo 92 años. Pude mantenerme en pie, sana, lucida, hasta ahora. Mañana no sé, no importa ya. Pero por lo menos tuve, para mí ha sido una gran suerte, un gran beneficio que se me ha otorgado, no sé de dónde, de la Vía Láctea. No. De no sé de dónde. Acá, del amor y de la búsqueda de... Pero la compañía de todo, el cariño. Gracias por ejemplo, Chicha. El cariño manifestado por todos, por todo el mundo también, ¿no? Yo me alegro de que ustedes se alegren. Y les agradezco muchísimo el apoyo que me mantuvo en pie. Gracias. Es el día de nochebueno, Chicha. Cierto que es nochebuena. Es nochebuena. Muy buena noche. Tal vez la mejor, ¿no? Sin dudas. Después de 39 años.